Cuando el agua bese el temblor de tus pies Y la muerte baila nuestro alrededor Cuando todo sea olvido otra vez Yo te recordaré Solo el amor sostiene el deseo Desentorbecido en tu corazón Nada lo detiene destilando fuego En tus ojos ya me haces yo veo el sol Solo el amor sacrifica tu anhelo Todo el caramelo cristalizó Un sueño de Dios en detención pelo Diciendo que solo, solo salves tu amor Diciendo que solo, solo salves tu amor ¡No! 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 Solo el amor sostiene el deseo De ser dormellino en tu corazón Nada lo detiene destilando fuego En tus ojos ya me han hecho peor el sol Solo el amor sacrifica tu anhelo Todo el caramelo cristalizó Sueño de Dios en pretensión pero Diciendo que solo salve el sol Cuando sea el desalimento de la estrella Solo de mí Que una vasta soledad se haya tenido que perder Cuando ya no exista el lugar en donde estés Yo te encontraré Yo sé que esta vez no hay tiempo para delirio Y lo mientras volveré Es el lecho de los deseos Supiendo inclinaré Mi humildad es lo que vivo Para poder saber Que no hay nada que impina hoy Que no hay nada que hacer 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 ¡Suscríbete!